Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Pagani Utopia y como dice aquí el título de esta nota noticiosa, el último supercar puro y bueno, luego de los modelos Sonda y Guaira, Horacio Pagani nos trae su tercera gran obra, un coche que mezcla pasado y futuro con un motor de origen AMG tipo B12 que tiene como potencia 863CB y como par tiene 1100NM que pueden disfrutarse con una caja de cambios de tipo manual y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace más de dos décadas un pequeño fabricante automotriz italiano llamado Pagani sorprendió al mundo con su modelo Sonda y bueno, un coche super deportivo que se situó por encima de los coches Ferrari Lamborghini de aquella época ofreciendo un espectacular diseño y una fórmula que parecía no envejecer con el paso del tiempo y bueno tuvo, tanto tuvo diversas evoluciones a cada cual más impresionantes o más de 10 años de vida en el mercado una fórmula que replicó con el modelo Guaira que también se va a disfrutar dentro de poco un merecido retiro aunque viendo lo que ocurrió con el modelo Sonda, veremos si el Guaira sigue dando que hablar y bueno en todo caso, Pagani lleva bastante tiempo preparando un sucesor para el modelo Guaira del que será su tercera gran obra de arte automotriz inicialmente prevista de cara al año 2021 respetando ese ciclo de 10 años entre generación y generación pero parece que la reciente pandemia COVID-19 y otros contratiempos retrasaron un estreno que ahora sí por fin llegó con el nuevo Pagani Utopia un nuevo coche superdeportivo que mantendrá la esencia de un buen modelo Pagani de hecho, este hasta ahora conocido como Pagani C10 es la respuesta a las peticiones de los clientes de la marca Pagani que reclamaron a la compañía automotriz italiana tres cosas sencillez, ligereza y placer de conducción como resultado de este modelo un hombre que proviene del libro Utopía de Tomás Moro de 1516 en el que describía un mundo ideal según el mimísimo filósofo propone el mismo concepto trasladado a un coche superdeportivo ofreciendo todo aquello que pueda soñar una manta a la conducción con los suficientes millones en el banco como un motor de altísima potencia tipo B12 una caja de transmisión manual y un diseño temporal que parece una vuelta a la esencia de los orígenes de la marca Pagani bueno, de este modo el primer vistazo a este modelo llamado Utopia presenta una silueta inconfundiblemente Pagani posee una parte frontal bastante característica con un diseño general que recuerda al modelo Guaira y el Sonda mientras que los habituales faros en forma de ese par de ojos a cada lado ahora están pegados en una sola unidad entre medias un capó con una acentuada caída y una nervadura central recuerda tremendamente al modelo Sonda aunque a los lados se acompañe con una nueva centrada de aire curvadas y bueno por lo demás se habla de un automóvil con una carrocería hecha completamente con fibra de carbono que posee grandes entradas de aire para refrigerar su exótica mecánica y una serie de elementos aerodinámicos directamente integrados en la carrocería para crear un diseño que combina lo retro con lo más moderno de hecho también la parte posterior presenta como una vuelta a sus orígenes aunque con ciertos cambios para lucir una imagen más limpia, moderna y elegante que posee unas características cuatro salidas de escape o escape o tuvo escape como quieran decirles centrales de titanio formando un cuadrado dentro de una abertura circular y unos pilotos posteriores dobles en disposición vertical que recuerda mucho el modelo Sonda mientras que la parte baja nos falta un generoso difusor posterior y bueno todas las curvas y piezas que dan forma a su carrocería no solamente poseen un conjunto vello sino que también se esculpió en el túnel de viento para ofrecer el mejor rendimiento aerodinámico de hecho la presencia de nuevo de la aerodinámica activa permitió aunar en perfecta armonía función y forma la guinda del pastel la ponen una llanta de aluminio con diseño de turbina que tienen entre que son de que tienen 21 y 22 pulgadas calzado con un neumático Pizzi Rucorsa marca Pirelli y con unas nuevas puertas de estilo tijera y bueno su sección su nueva sección interior también tramite el nuevo enfoque que el mismísimo Horacio Pagani quiso darle al nuevo Utopia así para muchos para muchos sobrecargado interior del modelo Huayra se ha pasado a un puento de conducción mucho más minimalista y hasta con cierto aire retro existe una gran cantidad de indicadores analógicos para hacer las funciones de estos mismos tanto en el tablero donde normalmente se encontraría una gigantesca pantalla para el sistema de infoentretenimiento aquí completamente ausente como en el tablero de mandos y bueno en este último donde se encuentra el último avisto de la era digital en la que se vive con una pequeña pantalla central que muestra los datos más importantes modos de conducción y de más y de más y un y un y una un poco más un poco más pequeña justo por encima el cuenta revoluciones y el velocímetro a los lados se mantienen completamente analógicos todo ello se acompaña con los materiales más lujosos y exquisitos que se pueden imaginar combinados en aquel ambiente más minimalista y retro donde una vez más se encuentra la palanca de velocidad o palanca de cambios como quieran decirle con el mecanismo a la vista y bueno bajo este nuevo diseño se esconde un avanzado chasis monocasco hecho con una exótica combinación de materiales obra de Pagani con el carbo titanio HP 62 G2 y el carbo Triax HP 62 y un subchasis frontal y posterior hecho con una aleación de acero CRMO su suspensión adaptativa con amortiguadores controlados electrónicamente está hecha con una aleación de aluminio forjado y sus frenos carbocerámicos ventilados marca Brembo con pinzas de 6 y 4 pistones van a permitir una frenada inmediata toda esta selección de materiales permite declarar un peso en vacío de que tiene 1280 kilos y bueno pero llegó también el momento de hablar del auténtico corazón de este coche su espectacular motor tipo B12 biturbo Pagani mantiene en esta nueva generación el ya conocido bloque Mercedes AMG M158 tipo B12 biturbo de 6 litros una versión evolucionada del que ya animaba el modelo Guaira ABC que aquí tiene como potencia 863 Cb y con a a 6.000 revoluciones por minuto y como par tiene 1100 nm a 2800 aquí 5.900 revoluciones por minuto y bueno hablando de cifras bastante serias que podrían gestionarle en ambos formatos diferentes con un cambio manual robotizado de 7 marchas en el que el más rápido con engranajes helicoidales que según el mismísimo Pagani o bien un auténtico cambio o bien un auténtico cambio manual con 7 marchas 7 velocidades con su pedal de embrague obra de la marca X-Trak y creado específicamente para este nuevo modelo y bueno efectivamente los rumores eran ciertos y Pagani quiso responder a la demanda de sus clientes con el regreso una buena palanca de velocidad manual para conducir este coche super deportivo de la manera más pura posible como el mismo explica bueno hay clientes que no compraron el Guaira porque no se le ofrecimos un cambio manual nuestros clientes quieren sentir emoción al conducir no le importa dando el rendimiento puro eso explicó el mismísimo Horacio Pagani al medio 4 route que deja claro que su apuesta no es tanto el rendimiento como las sensaciones mira el T50 de Gordon Murray se agotó a pesar de que solo tiene 650 HP es muy ligero tiene caja de cambio manual y un V12 que va muy alto no necesita 2000 se ve para entusiasmar al conductor bueno en una entrevista hace unos años con los del medio Road & Track Horacio Pagani afirmó que de hecho que aproximadamente el 70% de sus clientes se han estado preguntando por una alternativa con caja de transmisión manual así que el movimiento era evidente sin embargo señala que no ha habido clientes existentes o potenciales que no hayan pedido un automóvil completamente eléctrico bueno viendo todas estas declaraciones queda claro que finalmente esta supuesta versión totalmente eléctrica que Pagani puso sobre la mesa queda hasta el momento aparcada al menos hasta el año 1026 5 años extra de lo que se espera que su tipo V12 siga pudiendo rodar sin ningún tipo de electrificación y bueno por el momento no hemos pedido concesiones y esperamos continuar así pero si algún día tenemos que cambiarnos a híbridos lo hacemos lo haremos bueno un detalle importante este último ya que deja claro que finalmente la visión a medio plazo de Pagani está en vehículos en vehículos híbridos y no totalmente eléctricos como señalaba hace algunos años atrás y bueno la preocupación de Horacio Pagani desde hace años para resolver esta preocupación está en el peso el fundador de esta exclusiva marca automotriz pretende que esta supuesta versión esté a la altura de sus coches de combustión y eso en una marca automotriz como lo de Pagani significa conseguir una obra de arte que siga siendo ligera algo que en el caso de un coche totalmente eléctrico es más complicado que de costumbre aunque el diseñador argentino confía en que logren mantener un bajo peso gracias a que ellos mismos fabrican todo su componente fibra de carbono sin que falte tampoco como es de costumbre buenas cantidades con aluminio y titanio y bueno luego de su debut mundial en este reciente 12 de septiembre en milán con orquesta incluida la producción del nuevo Pagani Utopia arrancará a fines de este año 1022 para iniciar las entregas ya en el año 1023 con una serie limitada que solo tendrá 99 ejemplares todos ellos ya están vendidos con un precio de 2,1 millones de euros antes de impuesto algo así como 216 millones de pesos chilenos y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao